Ébola, ayer, Romero, Teresa, miren lo que dijo. ¿Seguro que avisó al médico del centro de salud de que había tratado a los misioneros con ébola? Sí, sí, sí. ¿Y él no lo tomó en consideración para ponerte en cuarentena ni nada, sino simplemente te recetó paracetamol y fuera? Sí, nada más. Antes de asistir a la consulta el 2 de octubre del 2014, no supero el umbral de 38, 6 grados de temperatura necesario para activar el protocolo por ébola. Y no le comunico a la doctora que viniera a atender pacientes infectados por ébola. Albert, es muy grave, ¿no? La acusación que hizo, las consecuencias que tuvo y lo que estamos viendo. Sí, es grave por las consecuencias que tiene todo el revuelo que se formó respecto a un caos, yo creo, casi que se generó en aquel momento y un miedo de mucha parte de la población. En todo caso, a mí me cuesta, te reconozco, me cuesta juzgar en estos casos porque en el momento y cómo se produce y una persona enferma o en esa situación... La valentía la tiene probada. No, no, no quiero escaparme de la pregunta, me parece que sí, que es grave la consecuencia. Si no fuera porque era ébola y porque estuvo en todo el foco mediático durante semanas, todos los españoles pendientes, pues no tendría mucha más importancia. No, pero ahora sabemos que mintió. Sí, pero que dice que ponga... ¿Mintió, mintió? Esto es una realidad. Las consecuencias políticas son evidentes. Eso no quita que el consejero de Sanidad de turno metiera la pata y tuviera que dimitir finalmente. O sea, una cosa no quita la otra, pero evidentemente, bueno, pues sí, saber que aquello fue distinto. Por eso yo en aquel momento, y ahora nos salva algunos decir lo que decimos, pero es así, dijimos prudencia, calma, lo importante ahora es que salga y que sepamos la verdad y luego exigir o no responsabilidades políticas. No en aquel momento, como ya algunos hicieron, saliendo, hay que dimisión, bueno, primero que salga, que se cure, que así felizmente fue y luego veremos responsabilidades. Estas declaraciones restan responsabilidades seguramente a alguna parte de esa parte. ¿De Podemos qué piensa Aldo Rivera? Vamos a ver las últimas declaraciones que conocemos, son de Monedero, diciendo que no es el momento apropiado después de los atentados de París de detener a los abogados de ETA. Se quedan tan banchos. No es momento de utilizar el dolor que acompaña a los sucesos de París para hacer ningún tipo de legislación que en España no es urgente y que está alimentada solamente por la consternación de este hecho. Albert. Yo no estoy de acuerdo, iba a decir, yo sí que creo una cosa, legislar en caliente nunca es bueno. Dicho eso, lo que se viente que hay que tomar medidas frente a un terrorismo internacional, que nada tiene que ver con los terrorismos convencionales, sí que hay que tomar y cambiar cosas como hay que actualizar toda la legislación. Y hablando de Podemos, creo que a Podemos le pasa una cosa, que es que son lo que son, quieren vestirse y moderarse públicamente y cambiar su programa continuamente, pero al final le sale lo que piensan, que me parece muy bien. Yo discrepo profundamente lo que ha dicho. Yo creo que los que generan dolor son aquellos tarras que han matado a gente en España, casi mil muertos. Eso sí que han generado dolor y hay que perseguirlos hasta el último instante y hacer justicia. Pero, insisto, Podemos me parece que intenta tapar para engañar a una parte del electorado. Y no quiere debatir con usted en la tele. ¿Tiene miedo a debatir con usted en la tele, Pablo Iglesias? Yo siempre he dicho que los debates son bienvenidos. Si quieres presidir España, tienes que poder debatir con cualquiera. Eso es, eso es. A ver si vamos algún día. Está muy bien. Albert Rivera, muchas gracias a los dos aquí, invitados que dan. Gracias, Albert Rivera.